Busca que estés distante, se invita a cenar a esos sitios que nunca te llevo Y a la luz de la luna, confesad donde sea, a la orilla del mar, te doy frases de amor Iremos a bailar, viviremos al tono, y a la hora en que las princesas enamoran Dejarás el salón, porque no nos asombran Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Esta noche tendré un buen auto prestado, un aroma francés y una flor de tu lado Pero escucho tu voz en el contestado, y mi noche de sueños es poco más ¿Qué tenés que estudiar? Yo no puedo entender, cumpleaños papá, ¿qué te vamos a hacer? Y tu novio volvió, antes de lo previsto, está visto que hoy no es mi vida Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Quédate conmigo Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo 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 Que Dios nos le diga a todos Ha sido un placer participar y formar parte de esta noche tan maravillosa Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Gracias.